El Gobierno Nacional y la Primera Dama, María Juliana Ruiz Sandoval, lanzaron el Plan de Instalación Territorial de Rutas de Prevención del Recultamiento de Niñas, Niños y Adolescentes, esto como resultado de la implementación de la Estrategia Nacional de Prevención y de Recultamiento, Súmate por Mí. Esta valiosa herramienta fue entregada a las madrinas en los territorios de la estrategia Súmate por Mí, a los alcaldes del país y a las gestoras sociales departamentales y municipales. Y es que el Manual de Instalación Territorial de Rutas de Prevención nace de la articulación intersistémica tanto en el orden nacional como en el territorial para la ejecución de las acciones de prevención del reclutamiento, utilización, uso y violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Recordemos que la Estrategia Nacional de Prevención del Recultamiento, Súmate por Mí, es liderada por la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, encargada de desarrollar la Secretaría Técnica de Comisión Intersectorial para la Prevención del Recultamiento, Uso, Utilización y Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes, CIPRUNA, conformada por 22 entidades del Gobierno Nacional. El Manual de Instalación Territorial de Rutas de Prevención cuenta con 46 páginas en donde se describe el paso a paso para que las entidades territoriales puedan construir y activar las rutas de prevención de reclutamiento y utilización en sus tres escenarios en la prevención temprana, prevención urgente y prevención en protección y cuyas acciones están determinadas por los tiempos de implementación en el mediano, corto e inmediato plazo. Además de acompañar las labores de la Asistencia Técnica de la Secretaría Técnica de la CIPRUNA, será la guía de consulta para los 207 equipos de acción inmediata EAI. Este documento es la compilación de las conclusiones obtenidas del valioso ejercicio realizado en territorio en cumplimiento de las indicaciones de implementación de la línea de política pública de prevención del reclutamiento.